Claro, claro. Hola, ¿qué tal? Yo soy Azor y sean bienvenidos a El Portal del Anime dentro de El Bunker. Estamos aquí de regreso, ya una semana más, una semana más feliz. Fue un fin de semana largo, Will, ¿verdad? ¿Qué mola pasaste? ¿Lo echaste también? Muy bien. Y esta licencia y los controles yo también, pero, bueno, sentamos ahí un viajecito y conseguimos varias cosas y, pues, recuerden que nuestro hashtag es creatividad en línea. Estamos aquí en unos momentos, estamos viendo, aquí llevamos saludos, de hecho ya se unió aquí Rafael Ares, Memo, gracias por unirte, recuerden, y Omar justo se acaba de unir, o al menos nos acaba de salir de que se unió. Muchos saludos, Omar, gracias por unirte. Recuerden que, como les mencionaba, nuestro hashtag es creatividad en línea. Pueden compartir contenido usando ese hashtag y nosotros podremos estar al pendiente. Nuestro teléfono en cabina, si gustan hablarnos y decirnos más cosas sobre el tema de hoy, que será Dragon Ball, por cierto, pueden llamarnos al 89-91-7191-66, ese es el teléfono en cabina, o pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en el Bunker Radio, o en las páginas que tenemos sobre este programa, que es el portal del anime en Facebook, o arroba el portal anime en Twitter. Y, pues, también está, hay muchas redes sociales, así que pueden seguirme en la página principal, que es AZ-0R-0R, o Azor, ya saben, como así estilo, como más de Gamertag, así de los videojuegos. Y, pues, como les menciono, hoy hablaremos de Dragon Ball, y es algo muy especial, porque, pues, será un inicio, no será como otros programas donde tocábamos un tema, y era un principio y un fin, y damos una conclusión, sino que ahora vamos a, vamos a hablar, vamos a traer el debate o la discusión de aquellos que nos, que se estén uniendo a las transmisiones, y que nos compartan aquí en la caja de comentarios del Facebook, nos pueden compartir sus comentarios sobre lo que fue para ustedes Dragon Ball, Dragon Ball Z, yo estaré hablando al respecto, les daré algo de información, pero, sí, sí esperamos que nos digan sus comentarios, que nos pongan que, que les parece bien, o que no les parece bien, y algún punto del que quieran, que quieran hablar, o brindar, ahora sí que traer a la mesa, sean bienvenidos, un saludo también a Tank, vaya, ese es nuevo, pero el bienvenido, y ya sabemos, estamos hablando de Dragon Ball, y vamos a hablar de Dragon Ball, pero, como les comento, si están en Facebook, nos pueden poner en la caja de comentarios, y si se conectan, pues mencionaremos, mandemos un saludo, pero también pueden escucharnos en, en la aplicación de TuneIn Radio, ahí es donde está, donde se encuentra la estación, el Bunke Radio, y para eso solamente tienen que entrar a su tienda electrónica de preferencia, y le hagan la descarga, busquen la aplicación como TuneIn Radio, pueden descargarla, y estando ahí, pues, aparece algún anuncio, no es necesario darle, eso ya es por si gustan suscribirse, entonces, solamente busquen la estación, el Bunke Radio, encuéntranos ahí, y dale play, para que lleguemos hasta donde tú te encuentres, así que, sin más preámbulos, pues, estaremos, les comento, estamos hablando de Dragon Ball, porque aquí tengo, tengo algo muy especial, que es un anuncio que pusimos hace, hace, bueno, un momento antes de entrar a la, aquí a la, a la transmisión, que fue, sobre un, un regalo que vamos a estar haciendo, porque, en esta semana de, del amor, que va a ser la semana del amor y la amistad, y, y será, será así que tendrá que ser, tendrá que ser la semana, porque, pues, todos tenemos un programa, así que, aquel que le toque, aquel que le toque solamente, en, en su día, pues, no, no quiere dejarnos sin aprovecharlos, así que, en esta semana, estaremos, estaremos regalando aquí, desde el Bunker, varios, varias cosas, y entonces, para el portal del anime, pues, que mejor regalo, que una figurita de Dragon Ball, que es, que es de Vegeta, que tengo aquí, frente mío, eso es lo que estaremos regalando, así que, ya estamos, pues, así que, todo bien, así que, bueno, nada más una pequeña nota aquí, con, con el Sensei, y, aquí en los controles, y, pues, estamos, como les comento, estamos, hablando de Dragon Ball, y, para, les comento, vamos a estar haciendo, en esta semana, del amor y la amistad, que es la próxima semana, vamos a estar, regalando, esta figura, para, de, por parte del portal del anime, estaremos regalando esta figura de Vegeta, es una figura Funko Pop, ya, se, nos unió, aquí, Marta Bendoza, en la transmisión del Facebook, muchos saludos, Marta, y gracias por unirte, en la transmisión, recuerden que, lo pueden compartir, la, la transmisión, en Facebook, hola, brother, ya, también, creo que no me, no, ese sí no apareció, que se había unido, muchos saludos, Jesús Cárdenas, aquí están, ya estamos teniendo, más, nos están teniendo más audiencia, aquí en el Facebook, y, pues, recuerden que, si, solamente tienen que estar, al pendiente, de nuestras transmisiones, aquí, en el Punca Radio, la próxima semana, se, se hará, se les explicará, ahora sí, que la mecánica, y estén al pendiente, estaremos avisando, saludo a, aquí, a Víctor Vázquez Barba, muchos saluditos, que, que, ahora sí, tú, este sensei, nos puedes aclarar, que, pues, aquí no, no podemos participar entre nosotros, ¿verdad? para las, para las, así es, para hacer esto, pero, pero, el, el, pero lo que sí, es, no podré participar para esta, pequeña figura que tengo aquí, que, como pueden ver, la acerco más hacia, ahí está, aquí, para que lo puedan ver, un poquito más de cerca, aquellos que nos están viendo en Facebook, es, es una figurita, de Vegeta, y, curiosamente, pues, Vegeta ha tenido, y, como, al igual que Goku, y todos los personajes de Dragon Ball Z, tienen muchos diseños, y muchas versiones, den saludos a Marta, gracias Marta, muchos saludos, este, esta versión, para, pues, digo, los que nos, están escuchando en tu radio, es, Vegeta, en, bueno, en el modo, pues, que podría decir que es, que la, durante la saga de los, pues, de los Saiyajin, de hecho, sí es de los Saiyajin, y, y parte de lo de Freezer, es cuando todavía traía, bueno, para aquellos que, que conocen más, que conocen al respecto, este, es cuando, cuando todavía los Saiyajin traía la cola, ahora sí, que enrollada en, 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 es, son, créeme, suena muy raro cuando lo explicamos fuera de contexto, pero, ellos son como, estaban como inspirados al diseño, como en simios, así que traen una pequeña cola, y, y, pues, Goku, cuando salía más chico en esta serie, pues, la traía así normal, le andaba suelto, y cuando llegan a estos Saiyajin, que, pues, ya son Saiyajins adultos, muestran que la cola la tienen, la, como para más eficiencia, digamos que la traen, la traen, la, este, como cinturón, es así, a mí se me hizo muy curioso, que no lo noté las primeras veces, y esto lo pueden ver aquí en, 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 con esta figura, ya se conectó también el doctor Amaury Ortiz, muchos saluditos también, ya sabes, este, lo siento, no van a, este, no van a poder, este, todos, cada quien, o aquí, todos los que se nos están uniendo aquí del Bunker, este, vamos a estar regalando, eh, más, o sea, pueden estar al pendiente en esta semana, porque vamos a estar regalando cosas, se pueden unir, y estén al pendiente las transmisiones, porque cada quien llevaremos una mecánica diferente, se los haremos saber durante la transmisión, así que, prepárense, porque este, ¿qué mejor regalo si tienen, ahora sí que si tienen un novio, un novio que sea muy otaku, una pareja, quieres quedar bien con, estás quedando con alguien que, que tú lo ves y dices, bueno, pues es medio, es medio así que le gustan las cosas de, las cosas de anime, pero, pero así me gusta, si así lo ves, este, claro, este, tiene un, tengo un saludo aquí de Amaury, de Corridos Fuego Ranger, ese, apenas, tendremos que buscar los derechos, ¿verdad, Will? De hecho, fíjate, Amaury, qué bueno que lo comentas, porque si lo, para poder, que lo pudieran escuchar, tendrías que estarnos escuchando a través de la aplicación de Tuning Radio, porque aquí tenemos este bello soundtrack, que, que bueno, yo tengo aquí mis, en mis controles, ¿verdad? Pero, y, pero sí, si nos están escuchando en Facebook, claro, pueden tener toda la interacción, y eso, los agradecemos mucho, pero igual, si nos escuchan por Tuning Radio, tienen este agregado de un bello soundtrack, que aquí nuestro sensei, después, muy amablemente, nos ha, ha hecho, como dicen las playlists, se han ocurrido esas playlists, y la tenemos, me acuerdo el tema, si encontramos, si resulta que los, Power, porque lo escribió con ala, las Power Rangers, las, creo que ya sé a cuál se refiere, ya me he recordado, creo que sé a qué se refiere, es un video, pero ya, ya te diré cuál, o, o ya, ya discutiremos más en un momento, si lo podemos compartir, ¿no? Porque, pues ya ves que es diferente de Hero, el de nosotros, ¿no? No podemos, no somos los, los están en radio, que ellos sí tienen descontrol y sin censura, pero ya los, los estaremos revisando, porque sí, vaya, que todo esto, al día, cada salón, creen, si creen que, que ya se inventó todo, pues solamente, duren un rato ahí en el internet, no, sigan, sigan al Doctor Amaury, para que vean todas las cosas que publica también, y a los, están, están en radio, créanme, si están buscándome, ahora sí que los momazos, estén al pendiente de sus, de sus páginas, pero sí, les digo, como les comento, si, si quisieran escuchar su música, pueden escucharnos en la aplicación de Turin Radio, así que, digo, sin más preámbulos, pues, la, la Dragon Ball Z, la verdad, les mencionaba, no es, no es este, un, digamos, un, un, un episodio donde nada más vamos a hablar de este tema, y así no, este es más, este está más cierto del debate, de hecho, me alegra ver, tenemos varias, tenemos una, muy buena audiencia también el día de hoy, y espero que nos comenten, y, quisiera saber, los invito a que nos comenten de, quienes se han visto Dragon Ball Z, y de los que lo vieron, bueno, quienes les gusta Dragon Ball Z, este, también tenemos muchas personas, digo, que nos están escuchando desde Turin Radio, muchos saludos, tenemos a, bueno, pues México, le están liderando la tabla, y muchos de Estados Unidos, ahora sí que, hello everybody, I hope you like this show, tenemos de la India, a ese si no lo puedo hablar, como dijo Popo, la verdad que, ya, ya me lo andaba, andaba saludando también en otros idiomas, a Alemania, Francia, España, Perú, Romania, Guatemala, el Reino Unido, es también en inglés, Ecuador, Puerto Rico, Italia, Nueva Zelanda, y Tunisia, vaya, Tunisia, creo que ya tenía rato que no, que no escuchaba, eso es en África, vaya, ahora sí que estamos, en todo el mundo, por eso les comento, por eso les, les insisto mucho, en que, bajen la aplicación de Turin Radio, porque nos pueden escuchar, desde donde se encuentren, y muchos saludos, aquí a, al loco, a Mauri, bueno, sé que no podemos ver, pero en los controles, fue un doble corazón, porque en los controles, también hubo, hubo aquí muchos corazones, mucho amor de la doctora, anda muy enamorado, de la doctora Mauri, y todavía no es la semana, Will, ¿cómo lo ves? La próxima semana, la próxima semana, no, va a estar que, va a estar que, y todavía sigue, vaya, vaya, yo creo, yo creo que se cayó o algo, espero que ahorita, ahorita hay que marcarla, a ver si está bien, porque se me hace que se quedó ahí, entrincado, lo bueno es que él es doctor, lo bueno, lo bueno es que él es doctor, y pues él mismo se puede, se puede revisar, se puede consultar, y bueno, como les digo, si, si, ya están muchos reaccionados, ¿qué está pasando? se les ve, se les digo, se les está realizando ahí, este, aquellos que nos estén viendo en Facebook, este, para los que nos están escuchando, es de TuneIn Radio, estamos viendo las reacciones aquí en vivo, y está, está muy interesante, creo que, es muy curiosillo, la verdad, de ver, ver cómo se muestra en pantalla, y eso es lo bonito de, de ahora, de ahora sí que en las redes sociales, porque podemos tener esa interacción directa con ustedes, y entonces, de donde nos estén escuchando, pueden unirse aquí en la transmisión, mándanos sus comentarios, o síganos en las páginas, porque, estamos hablando de Dragon Ball Z, ahí tenemos a César Fuentes, a muchos, muchos saludos, muchas gracias, muy bueno, espero que les guste, ya saben que a ustedes aquí, en el Bunker, les traemos el mejor contenido, para ustedes, de los de sus temas favoritos, y tenemos, por eso tenemos nuestro hashtag, creatividad en línea, así que, como les digo, Dragon Ball Z es muchísimo, y, y pues, es más que nada el tema, yo sé que no hemos indagado mucho, porque, porque, ya, ya está comentando, dice, nos dice que la patrulla roja, es como el equipo rojo de Dragon Ball, así es, que, primero empezó muy amenazante, y luego se volvió, un poquito más chiste, bueno, creo que, así es como yo lo veo, igual, si nos puede, un saludo también a Carlos, y gracias por, gracias por, que se, se unió, también a la, ahí nos puedes comentar, es que, hay mucho tema, güey, la verdad, si hablábamos sobre esto aquí, nuestro sensei, que, pues, a veces tenemos que explicarle algunas cosas aquí del anime, pero este creo que sí lo, más o menos, sí los, sí los conocen, porque es muy, es muy, ahora sí que abierto hacia, fue, es como de las historias que les comentaba en episodios pasados, donde les, donde les decía, es que hay ciertas caricaturas, que, hay ciertos animes que nosotros los llamábamos caricaturas, porque no, pues, digamos que eso fue previo, era quizás por la edad, verdad, pero era como que, como que, ah, pues, era una caricatura, era algo animado, era, eso nos explicaba, pues eso es una caricatura, porque no salen personas actuando, si hay, si hay voces, si se tratan historias, si, pues tiene que tener claro todo eso, pero, es un show animado, ya, digamos, con el tiempo, o ya entre indagando más, o cuando hay como que ese boom, es que siento que, como que por, por los años 90, sí hubo como que ese boom del anime, gracias a ciertas televisoras que empezaron a promover esos shows, y, y es parte de lo curioso que, de en el que salió la investigación de Dragon Ball Z, porque el, el show en sí, como, como anime, que duró 291 episodios, que son muchos, en sí, fue, fue hasta el 95, la de 93, es del 89 al 95, y estaba continuando sobre, sobre lo que fue, Dragon Ball, porque, el manga, el manga enteramente se llama Dragon Ball, pero, para la serie animada, o bueno, bueno, el anime, se, se dividió, y se llamó pues Dragon Ball Z, se le puso una nueva historia, porque Dragon Ball es Goku, el personaje principal es Goku, pero en su etapa de niño, y vivió muchas aventuras, y era más como de exploración, y tenía, muchos temas muy interesantes, pero sí, sí se mostraba que él era un niño especial, que era un niño diferente, y, y Dragon Ball Z, y termina, de hecho Dragon Ball termina, en, con que Goku ya parece, pues, pues no tanto adulto, ya como más adolescente, yo creo que la edad de ahí, era un poquito más adolescente, y, pero ya vemos a un Goku ya grande, ya, y todo se centra, en el, en lo que llaman, el torneo de las artes marciales, o el Budokai, bueno, es Tenkaichi Budokai, porque, yo la verdad me quedé mucho, diciéndole Budokai Tenkaichi, porque así se llaman los videojuegos, que eso es también otra historia, hay bastantísimos videojuegos, la verdad, es todo un universo, de lo que es Dragon Ball, Dragon Ball Z, y ahora, ya más reciente en estos años, bueno, Dragon Ball Super, y, y sí, si se acaban de dar cuenta, no mencioné, a aquellos que nos están escuchando, y son fans de Dragon Ball, se dan cuenta que sí, no mencioné a Dragon Ball GT, porque, honestamente, fue, fue algo que a mí, no se me grabó mucho, o sea, creo que vamos a tener que, voy a tener que un día, ponerme a ver todos los episodios, de nuevo, y entender bien la historia, porque, estaba muy interesante, y sí, como que retomaron la, la idea de Dragon Ball, pero, es que es algo que evolucionamos, Dragon Ball Z se volvió mucho, nada más de, bueno, golpes, poder, el desarrollo de los personajes, estuvo medio, medio curioso, pero, nos pregunta, nos pregunta Carlos, dice, ¿con quién se quedó Maron? Fíjate que, que había, toda esa parte la tuve que volver a revisar, porque ahora resulta, que, entre las sagas que estaba, que, que son, la verdad, la de la, la que menos recordaba yo, yo la verdad, ni siquiera había considerado la de, la de Garlick Jr., y, y tuve que hacer notas, y tuve que buscar más, porque, al respecto, porque en serio, que son unos poquitos episodios, pero sí, sí fueron suficientes, para ser considerada su saga, y ahí es donde aparece Maron con, con Krillin, que en realidad era su pareja original, pero al final de esta saga, es cuando Krillin, ahora sí que spoiler, alerta de spoiler, este, es cuando Krillin de plano, este, decide que, pues no, verdad, no, no, entonces, digamos que, que eso, eso fue lo que pasó, la verdad de Carlos, así que, es, digo, fue, fue algo muy interesante, yo la verdad, ya que de Maron, fue como que se volvió un personaje, pues, había muchos personajes, y la verdad, pues el personaje principal, era, era Goku, son Goku y Gohan, porque, pues es lo que, es lo que se centra, y, y estuvo, digo, fue todo interesante, hablar sobre, buscar sobre las sagas, que aclararemos, brevemente en esta, digo, en este primer segmento, porque, son, bueno, son, son seis sagas, yo la considero, yo la considero seis sagas, porque, está dividida, hay una que está dividida en dos, pero es una, es una historia muy larga, y, todo empieza, o sea, para que vean como evoluciona, bastante la historia, en los, digamos, en el corto periodo, pasan muchos años, dentro de la, de la serie, es mucho desde que, simplemente, todo se centraba, en el planeta tierra, como, muy similar a lo que es, como la, el universo de nosotros, verdad, y, y, y desde que era Dragon Ball, se, se había mostrado que, que Goku era, era un niño, que había llegado de, que no era de esta tierra, que había llegado del espacio, que se lo encontró su abuelo, o sea, que su abuelo Gohan, se lo encontró, y él fue el que lo cuidó, y le llamaba abuelo, porque, pues, era ya un señor ya mayor, y lo cuidó, y siempre fue como que, bueno, pues, más que su papá, era más como su abuelito, y, y esos son los primeros episodios, son los que más recuerdo yo, de, de que andaba buscando el abuelito, y que ya no estaba, y es donde, y así es como meten el tema, de las esferas del dragón, porque, por eso se llama así, todo se centra, en Goku, en, bueno, en Goku, cuando es Dragon Ball, en Goku y Gohan, en Dragon Ball Z, pero principalmente, es por el tema, de las esferas del dragón, que son, unas esferas que existen, para, para que, para dar un deseo, a aquel que las pueda recolectar, entonces, desde el, el principio, se mostraba como, bueno, si, es por eso, por eso mencionaba, que era muy como de exploración, es de, se trata sobre, la otra personaje, que es, que es Bulma, ella, ella que es de la corporación Cápsula, de hecho, bueno, es dueña o, se puede decir que, si es como que dueña, o hereda eso, verdad, porque es su papá, es el de la corporación Cápsula, pero, ella, ella se dedicaba, a buscar eso, o sea, andaban en busca, de las esferas del dragón, y pues, que, hay bastante, desde donde entra Yamcha, desde donde entran, otros personajes, y, y si, bueno, Brother comentó, que, sí, que Bulma quería, desear que un ave perfecto, y sobre esto, pues, el mismo, cuando, cuando se pide un deseo, o sea, se tienen que juntar, todas las esferas, son las siete esferas, se tienen que juntar, y, ya al estar juntas, aparece un gran dragón, como dice la canción, como dice la canción, del opening Dragon Ball Z, será, o sea, aparecerá un gran dragón, y ese dragón, este, concede un deseo, pero, si tiene ciertas limitaciones, lo que, lo que sí, es que tiene un grandísimo poder, que es el de traer a la, traer del mundo de los muertos, traer a alguien, y vuelvo a estar, revivirlo, por eso, vienen muchos chistes, de bueno, para aquellos, es que, yo sé que algunos, la mayoría de los que nos están viendo, o que nos estarán viendo aquí, en el futuro, que, ahora sí que, un saludo es el futuro, como lo dijimos en la transmisión anterior, un saludo del futuro, a aquellos que nos están viendo, porque, sí, sí, este, cambió mucho, ahí tengo, ya se unió otra vez aquí, Omar, de que bueno, este, me alegra que estén comentando, y pues, este, digo, pueden, pueden decirnos, este, sobre los comentarios, en la caja de comentarios, pueden decirnos, qué, qué es lo que esperarían, pues sí, o sea, qué otros deseos, porque aquí vemos, no sé, ya nos están escribiendo, qué, qué desearían con las esferas del trabón, pero, bueno, en el principio, ese era como que el gran atractivo, era de, de que, algunos podrían desear ser millonarios, o podrían desear cualquier cosa, con eso, pero sí tenía, en cierta forma, sí tenía ciertas limitaciones, al menos, para lo de traer a alguien del, del, del más allá, se podía regresar, y, y así quedó, entonces, este, eso, eso pasa, y luego explican que ya traigo un bolseta, empieza, donde extienden ese como, como un universo, donde dice, bueno, o venía de, de otra parte, no sabemos de dónde, y, y empieza a llegar alguien que es como él, alguien que, que tenía más fuerza que él, y, y es donde, donde está extraño, porque Dragon Ball, el, digamos que el, el enemigo más fuerte, era, era Picoro, que, que, bueno, Picoro apareció, y de hecho lo derrotaron, cuando Goku lo derrota, cuando todavía es niño, y, y cuando crecen, resulta que, pues lo vuelven a ver, y dicen, que era, no, es que era, era el hijo de, de Picoro, que, yo sí recuerdo, sí me recuerdo, se llamaba Mayunia, tenía un nombre así, curioso, y después dije, bueno, en la tierra, hay, digamos que había una criatura, que también, que no era de, que explican que no era de la tierra, pero se encargaba como de regir, se llama Kami Sama, pero Kami Sama, es el, es como se le, se le llama en japonés, a decir Dios, era como tipo el Dios, prácticamente era el Dios de la tierra, y él era el que gestionaba toda, toda esa parte, y sí, porque Kami es Dios, y pues Kami Sama, es como se, Kusama se usa para, cuando hablamos con gran respeto, con alto respeto, a alguien de más arriba, alguna autoridad, o a alguien que respetemos mucho, por eso, por eso es que, se le quedó como que en la traducción, se le quedó el nombre así de Kami Sama, porque no iban a decirle Dios, por la controversia que podría traer, así que, digamos que esa, él para poder ser, el papel que tenía, se deshizo de una parte, de su parte mala, su maligna, pero esa parte maligna, cobró su propia vida, y se volvió Picoro, y ese era el primer, ese fue el gran enemigo, que Goku tuvo que derrotar, y después, cuando Dragon Ball Z, hicieron muy bien ahí, la estrategia, porque, bueno, vamos a, este personaje como que, pues si es el malo, y si tiene algo, es el enemigo, es el antagonista, pero algo que se nota, y hasta, hasta recuerdo, he visto memes de eso, de Dragon Ball, porque no solamente, Dragon Ball Z lo hizo, muchos, muchos animes lo tienen también, que, es como una especie de, de reclutar, o hasta como en, bueno, en Naruto, lo mencionan como evangelizar, que es de, aparece un enemigo nuevo, y, y es malo, y tiene, tiene una causa mala, y, es todo lo opuesto, y hay que derrotarlo, y hay que, hay que acabar con él, y este, y luego de repente, bueno, ya, ya lo derrotaron, si, si, bueno, en el caso Dragon Ball, no todos fueron, pero si fue de que, ah, si, si ya logran hablar con él, o si no acaban con su vida, porque ahí sí, ahí sí les valía, ahí sí mostraban que, podían matar al enemigo, y acabarlo, y todo, y porque era, era todo lo que fuera, entonces, hubo uno que otro, Picoro, me lo menciono Picoro, porque hubo, hubo algunos que, que las primeras apariciones, eran como enemigos, este, bueno, Yanchen no era, no se, no apareció tanto como enemigo, yo creo, pero, sí recuerdo también, Tenshinhan y Chao, que son, ese era un personaje, que tenía un tercer ojo, Tenshinhan, y los mostrar, eran los, eran la competencia de los, del torneo de artes marciales, y como que, las, las, las etapas que salían, eran, eran así de, ah, vamos a, vamos a hablar de un torneo, y luego vamos a entrenar, y a ver, algo pasaba, y el torneo era, era cada año, entonces, ya sea, así fue como empezaron a meterle un poquito más, de poner batallas, como que, como que al principio no justificaba tanto eso, al mismo que andaban en exploración y todo, sí había cuestiones, y viajaban, y se encontraran con cosas, pero, pero era, digamos que, que no, pues no había una justificación, quizás para que llegaran al conflicto de esa manera, y, y hay episodios chistosos sobre eso, pero, como que al final dicen, bueno, a ver, vamos a poner un evento, en el que tengan que a fuerzas estar peleando, y ese fue el torneo de las artes marciales, así que, estando ahí, algunos personajes, yo recuerdo, que era eso, era Ten Shin Han, y Chao, así, les iniciaron como, como antagonistas, como el nuevo enemigo, el nuevo enemigo poderoso que hay que derrotar, y, y eso demuestra nuevas técnicas, nuevos poderes, nuevos, etc, etc, así fueron, al menos al principio, algunos de ellos, así se fueron uniendo, como que al grupito, siendo, empezando como enemigos, otros si de plano, ya los acabaron, porque ahorita nada más hablamos, de, bueno, de Garley Jr., porque mencionaron a Marlon, en una de las, en la, en el principio, en los comentarios, en la caja de comentarios, pero, hay muchísimos personajes, y hay bastante análisis, que le podemos hacer, a esto, pero, eso se irá, en nuestro, en nuestro siguiente, en nuestro siguiente segmento, por ahora, pues, les seguiré comentando, les digo, que era, seguimos hablando de Barley Jr., pero no fue en ese orden, el orden de las sagas, son, son, se llama, la saga Saiyajin, la saga de Freezer, este fue un, los nombres, los tienen por los villanos, la primera se llama, de los Saiyajin, porque, los villanos, fueron varios, de hecho, fue aquí, es donde se introduce, nuestro personaje, que tengo, en frente mío, aquí en la mesa, que es Vegeta, que, como les mencionaba, inició siendo un enemigo, inició siendo el malvado, el que había que, el que había que derrotar, el que no, el que venía a acabar con Goku, y todos los demás, pero, en cierta forma, se fue, se fue adaptando, fue cambiando, fue, fue desarrollándose, de diferente forma, y siempre se mostró, porque, él es el príncipe de los Saiyajin, porque se explicaba, que los Saiyajin, son, era una raza, una raza guerrera, es donde dicen, bueno, Goku, gracias Marta, otra vez, saludos, este, y cuando, cuando llega, cuando llega Goku, a la tierra, no sé si explica dónde era, pero cuando, ya es Dragon Ball Z, empiezan a, ahora sí, a tocar ese tema, de bueno, hay una nueva persona, llegó alguien, esa persona viene del otro espacio, y anda buscando a Goku, y, y le explica que es su hermano, entonces, eso por eso es la saga del Saiyajin, porque, abarca la parte de, de Raditz, que fue el primer, digamos, tenemos Saiyajin, aparte de Goku, que aparece en la saga, bueno, en la serie, y, llega buscando a Goku, y le trata, lo trata como de reclutar, le trata de decir, de nuevo, oye, pues, vámonos, y Goku dice, pues, no, o sea, no sé qué, qué ideas traes, este, yo, yo aquí, yo soy una persona de la tierra, y, y la explicación es, porque, los Saiyajin envían, envían a, digamos, a los, a los niños, cuando están muy chiquitos, los envían a diferentes planetas, a colonizar, porque es una raza guerrera, y, y digamos que Goku, cuando, cuando cayó en la tierra, se golpeó, entonces, pues, no traía recuerdos, no traía recuerdos de nada, digamos que se lastimó, así que, por eso digo que es la de los Saiyajines, pero, eso, eso fue eso en el principio, fue como que, como que la base, pero les comentaré más, en la segunda, en el segundo segmento, por ahora, esto ha sido el portal del anime, yo soy Azor, y estamos dentro de, el bunker, los veo en un momento, y los escucharemos, en un momento también, para ver, ¡Gracias!